El gobierno, el oficialismo, convocó para mañana en la Cámara de Diputados a una reunión imprevista de una comisión para aprobar la reforma a una ley muy importante. Si esa ley se aprueba, va a cambiar la mayoría que se necesita para aprobar el acuerdo del jefe de los fiscales en el Senado. Va a pasar de los dos tercios a la mayoría simple que el peronismo la tiene. Esa ley tiene también otras modificaciones que condicionaría la libertad de los fiscales, que son los que llevan la acusación generalmente en el país. Tan sorpresiva y grave es esa reunión que el sábado el diputado Mario Negri convocó a una reunión urgente de toda la conducción de Juntos por el Cambio para ayer domingo, un día que generalmente no hay reuniones políticas, pero ayer se reunieron y después de la conducción de Juntos por el Cambio dio un comunicado muy duro sobre esa reunión de mañana que dice, entre otras cosas, que vamos a dejar de ser menos libres, vamos a ser menos libres a los argentinos si esa ley se aprueba. Y acá está con nosotros Mario Negri. Lo primero que le quería preguntar, Mario, es si esa ley se llegara a aprobar, ¿cuáles son las conclusiones prácticas? Esa ley sería la culminación de la obsesión desde que llegó al gobierno o antes de llegar al gobierno el kirchnerismo por adueñarse y dar el último asalto a la independencia de la justicia. Sería no sólo para resolver la impunidad con el pasado, sino poner en riesgo hacia adelante la libertad de los individuos, de los que piensan distinto. El Ministerio Público, a lo mejor la audiencia no sabe. Y son los fiscales. Son los fiscales. Por la Constitución del 94 es un órgano extrapoder independiente. Independiente de los tres poderes. Con autorquía financiera. Es un cuarto poder. Es un cuarto poder. Pero además la Constitución le exigió que tenga una mayoría agravada para poder designar, lo que obligue al consenso. No que sea el jefe de los fiscales del que tenga la mayoría simple. Con 37 senadores peronistas colocan al que quieran. Y eso trajo mucho tiempo trabado y no se podía designar. Quiero decirle que hace más de un año el presidente mandó el pliego del actual juez Rafeca para procurador. Muchos estaban de acuerdo, otros no estábamos de acuerdo o no. Pero quiero decirle que duerme el sueño de los justos. Sí, nunca se movió de la mesa de entrada. No, no fue nunca la comisión a pesar que la senadora Krexel pidió que a la presidenta de la comisión la ponga a consideración, porque hay todo un mecanismo de audiencias públicas. Yo creo que al kirchnerismo siempre lo que menos le preocupó era el nombre, lo que quería era otra ley. Una ley que le dé concentración de poder. Bueno, el juez Rafeca dijo hoy que si se cambia la mayoría, su candidatura se baja, él no va a ser candidatura. Me parece que ha sido una muy buena declaración, independientemente de lo que yo pienso, pero deberían ponerla. Hay que someterlo, que pongan a consideración, porque en realidad ni a Rafeca ni a nadie, lo que quieren es la ley. La ley le va a dar cambio de mayoría, para la destitución lo mismo, con mayoría simple, y además a la comisión bicameral de control le han dado facultades que no son constitucionales. Usted sabe que si por renuncia o vacancia, interinato, se va al procurador la comisión bicameral de la política, pone mientras tanto al que quiere, como sea, al abogado de su barrio si quiere. Es decir, que la política asume la jefatura virtual de los fiscales. Pero además, el tribunal de enjuiciamiento de los fiscales cambia las mayorías, bueno, le sacan a los abogados un representante del interior del país, ponen dos senadores de la mayoría y uno le agregan de la minoría, el del poder ejecutivo, se garantiza, se garantizan por años la impunidad. ¿Sabe cuántos fiscales hay para designar todavía, que tienen que concursar? Casi el 30% de todos los fiscales federales de la República. Es decir que esto no es un problema solo del pasado, de impunidad, que quiera resolver la vicepresidenta, la obsesión de la mañana a la noche, sino que el peligro es hacia adelante, hacia el futuro. La Argentina, yo la verdad que estoy sorprendido. El viernes a las 7 de la tarde, cuando me llegó la notificación a mí y a los miembros de Asuntos Constitucionales, me pareció un escándalo. Digo, no pueden animarse a hacer esto. Estamos todos los días viendo cientos de argentinos que mueren. El viernes habíamos trepado a 600. Todos los días vemos que aumenta la pobreza. Habían salido cifras de los chicos de la provincia de Buenos Aires, 73%. De pobres, sí. Todos los días, Joaquín, nos estamos acostumbrando a mirar la pantalla de televisión a las 6 de la tarde, cuántos más se contagian de los 3 millones. Todos los días vemos como el país está devastado, sin rumbo. Acaban de anunciar ahora el cierre de la exportación de carne, como lo hicieron antes y fue mal. ¿No? Ahora, cuando la gente está... Y se pierden muchos mercados. No, pero olvido. Pero cuando la gente está en el mayor momento de fatiga social, cuando lo golpearon moralmente con los vacunatorios VIP, pienso, cuando la gente se levanta, sabe que quiere una vacuna. Una vacuna. No hay. El que puso la primera dosis ya no sabe si le vencen los términos de la segunda. Y otro que no tiene la primera. Y uno dice, es decir, que mientras la gente está distraída, sufriendo, no importa el color político, van de rondón, por atrás, a la noche, a ver si te pueden manotear a través de la ley. La institución más importante, porque usted sabe que ahora el que debe representar a la sociedad para la investigación del delito es el fiscal, porque cambió el código de procedimiento penal. Hay un sistema acusatorio. El poder que va a tener un fiscal es impresionante. ¿Sabe qué le han hecho a la ley descubriendo cosas? El Ministerio Público tiene procuradurías especializadas en determinados. Bueno, el Ministerio Público tenía una dedicada exclusivamente a la extinción de dominio. ¿Qué era eso? Recordará a los argentinos. Recuperar los robados. Los robados. Los ladrones que le robaron al Estado. Y después se remata y se vende. ¿Sabe qué hicieron? El inciso H lo borraron, lo sacaron también. Esa no existe más. Ah, no existe más esa. No va a existir más si se aprueba la ley. Entonces, ¿cuál es mi...? ¿Significa que los ladrones se van a quedar con las propiedades que robaron? Por supuesto. ¿Sabe cuál es...? No es la mía. De todos nosotros. No es un problema de competencia política. La desesperación. Yo, sábado, domingo, todos los otros presidentes de bloque, hablando federación de magistrados, fiscales, colegios de abogados, la federación argentina que le sacan uno de los miembros. Pero, ¿cómo hacemos? Porque nosotros somos minoría. La gente nos pide que lo trabemos. Esto le iba a preguntar, Mario. ¿Cómo están los votos? ¿Qué va a pasar mañana en esa comisión? Yo tengo... Mire, que vaya a haber dictamen, no quiere decir que vaya a haber ley. Es decir, que vaya a haber dictamen significa que consiguieron mañana la mayoría para... Un dictamen de mayoría, eventualmente. Vamos a ver. Pero después hay que ir al recinto. Y en el recinto necesitan, para poder tratarla, 129 votos. Ojo, aprovecho su programa para decirle en todas las provincias, pregúntenle a todos los diputados nacionales si van a ser cómplices del quebranto de la independencia de la justicia. Que le pregunten a los diputados. Porque hay dos maneras de acompañarlo ahí. Diciendo, yo voto en contra, pero van y se sientan en la silla y con eso le dan el número. Lo que tienen que preguntarle a todos es si van a dar cuórum, si van a ser cómplices. ¿Por qué? Porque no le alcanza el oficialismo solo. A nosotros tampoco para ganarle. ¿Qué necesitamos? Pero no por ahora, que la gente no sabe mañana si se vacuna, si tiene trabajo. Crear conciencia, porque acá, mire, estamos viviendo una emergencia casi permanente. Yo creo que nos estamos anestesiando. Cuando una sociedad vive en una emergencia permanente, la sociedad pierde la libertad sola, se resigna. Y todo pasa a ser un número. 500 muertos, 550, 600. Y mientras tanto, te sacan la justicia de por medio. Ahora, Mario, usted está diciendo que el gobierno está aprovechando la pandemia para sacar esta cosa. No tengo ninguna duda. Mire, el 20 de noviembre del año pasado, en un reportaje, el presidente, por supuesto, otra decepción más, cuando nos tiene acostumbrados, en una reunión, cuando estaban por modificar la ley, ese mamarracho que hicieron en el Senado entero, dijo públicamente que se oponía a que modifiquen la ley y que el requisito de los dos tercios era inamovible, que es lo que reclama hoy el juez Rafeca y que él había propuesto. Pero para Cristina, Rafeca no existe. Cristina necesita la ley a cualquier precio. Entonces, en la emergencia, en la emergencia, se zambulleron. Es la segunda bofetada moral a los argentinos. La primera fue lo de Zanini, los vacunatorios VIP, mientras la gente veía que se moría un pariente, pero no tenía ninguna cuña para que lo salve. Y esta es la segunda. Yo recién le hice un comentario. Hace muchos años, nosotros le hicimos un juicio político al juez Ollarbide. En la época también de ellos. Pero lo apañaban. ¿Qué hicieron? En el Senado lo absolvieron. ¿Sabe qué día? El día que cayeron las Torres Gemelas. Es decir... Cuando no figuraba en ningún lado. Cuando nada. Desapareció. Casi pasó a la página de los chistes. Entonces, lo que uno pretende transmitir, nos escribe la gente y nos dice, párenlo, basta de hablar, basta de levantar. Nosotros hablamos. Nosotros tenemos que levantar la voz, controlar. Pero necesitamos que la sociedad sepa que le están hipotecando la libertad. Y le digo acá a los periodistas, a los opositores, a los que piensen de cualquier manera políticamente. Si esta ley se aprueba, cualquier fiscal lo va a hacer desfilar cuando quiera, porque la discrecionalidad que van a tener. Usted sabe que a un fiscal va a presidir el jury, y que ya van a tener mayoría ellos, si le hacen una denuncia, un miembro de la Comisión Bicameral. Usted sabe que puede estar un año con un miembro designado por la Comisión Bicameral transitoriamente. Como jefe de los fiscales. Pero eso está en contra de la Constitución, pero fundamentalmente está en contra de la República. Y yo digo, y el mundo sabrá qué pasa en un país, porque le mandan Twitter a Biden, el presidente de los Estados Unidos, y después actúan como maduro. Es decir, la ley no existe, la República tampoco. Lo que existe es que si yo gano, soy el dueño. No hay división de poderes. Entonces, no es que uno quiera gritar o pelearse, pero me desespera, porque uno no está convocando a la gente a la calle, porque también tiene cuidado con lo que sucede, no quiere que le anden diciendo que usted es antivacuna, que mata a la gente, asesino, como han hecho todo este tiempo. Pero de alguna manera la sociedad, llamen por teléfono, llámenlo a todos, visítenlo, pregúntenle qué es lo que van a hacer. Porque se están por robar el pedazo más importante de una República que representa los intereses y la defensa de la sociedad, que es el Ministerio Público, y que sabiamente la Reforma en 94 le dio el carácter de extra poder, no hijo del poder, como pretenden que sea ahora. Yo he hablado con muchos legisladores opositores. La verdad que entre el viernes y hoy no es solo yo, los ritondos, López, los presidentes de los bloques de Juntos por el Cambio, la mesa nuestra, los dirigentes también, todos. He hablado con gobernadores. Esto no es un problema ni de más ni menos plata. Un gobernador tiene que haber un peronismo republicano que rápidamente ocupe un escenario. Aunque tengamos la mayor de la discusión, pero que sepan que la República es la República y ahí adentro se gana o se pierde. Necesitamos. Hay un enorme vacío. Porque encima, la juventud, que era la que la entusiasmaron con alguna utopía, hoy la utopía que le propone el kirchnerismo a los jóvenes, a los cientos de miles que no tienen trabajo, que terminan en el delito, lo que le propone es el abismo como utopía y sin rumbo. No sabemos a dónde vamos. El piloto no se lo encuentra más. El piloto sale en televisión a decir que bueno, ahora acepten la ley porque a Rafeca no lo querían votar. Él lo propuso. Él tiene que llevarlo. Pero quiere Alberto Fernández, ¿no? Sí, al presidente Alberto Fernández, que me produce... Yo creo que... No sé si mide el momento de la gravedad. Hoy día, 28.000. Ahora se quejaron de Formosa porque le habían guardado 5.000 contagiados que no se los habían pasado. ¿No? Entonces, primero, si hay que tener restricciones, las restricciones deben ser responsables. Pero todo ha sido el resultado de una guerra. Fíjese, DNU, ley, ley inconstitucional, una guerra con la corte. No tenemos certeza de cuándo vienen todas las... Ojalá haya una lluvia de vacunas. Y no es porque haya que darle un premio. Es de la sociedad argentina. No importa el color político lo que falta, que te pidan carnet de afiliación ya sería el colmo. Entonces, lo que uno procura acá... Mire, hasta hablar de elecciones ahora, es como que a uno le da vergüenza hablar de candidatura ahora, en este tiempo. Pero por supuesto que hay que votar y se va a votar en la Argentina. Lo que no pueden hacer de la emergencia es una burla hacia la sociedad. Aprovecharse de esa debilidad. ¿No? Y creo que el costo, el precio va a ser muy alto, pero tengo la sabia esperanza de que los medios independientes, de que la población, de que la sociedad se dé cuenta que a pesar de que le cae el salario, que la inflación es del 60%, que el país no tiene horizonte, lo vamos a encontrar. Pero para encontrarlo, lo primero que hay que garantizarse es que no te quiten la libertad. Que no vayamos a un estado de excepción, como dice Aradí, ¿no? O como dijo Rosencrantz, días pasados, guarda con la emergencia. La emergencia no es una franquicia... Para hacer cualquier cosa. Para hacer cualquier cosa en contra de la ley. Así que mañana daremos el debate, tal energía puesta al servicio de eso, y la energía de los argentinos, a ver si no se muere algún familiar cercano. Te agradezco mucho, Mario. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Gracias por ver el video.